¿Qué es el lenguaje como medio de comunicación? ¿Qué son aquellas conjunciones o grupos de palabras que tienen alguien que realiza una acción y una acción que se realiza? Ahora, hay que aprender a clasificarlo, no sólo por cuestiones de gramática o por cuestiones de examen, sino por cuestiones de estilo. En el bachillerato nosotros tenemos que aprender una serie de habilidades que nos van a hacer adultos eficientes. Una de ellas es la habilidad de la comunicación. La comunicación nos va a pedir que aprendamos que hay oraciones simples, hay oraciones compuestas, hay oraciones principales y oraciones subordinadas. Una oración simple tenemos básicamente una conjunción o una conjugación en modo personal, un sujeto y un predicado. Una oración completa usa más de una proposición. ¿Qué es una proposición? Es aquella conjunción del sujeto y predicado, pero que por sí misma no tiene significado completo, es subordinado. Por lo tanto, nosotros podemos generar oraciones que son totalmente independientes. José juega en el parque. José juega con la pelota en el parque. Las oraciones van a ir creciendo. Nosotros tenemos que aprender a relacionarlas. En este módulo, básicamente vamos a aprender a clasificarlas.